En el Museo Nelson Atkins, hemos estado trabajando en la transformación, una renovación con la tecnología más avanzada y galerías que atraen los sentidos. Van Gogh, Manet, Cezanne, Matisse, Monet, Degas, de la colección de Marion y Henry Bloch, como parte de la colección del arte europeo del museo, en la nueva Galería Bloch, ahora abierta para el disfrute de estas obras maestras espectaculares, en el Nelson Atkins Museum of Art. ¡Gracias!